¿Qué pasa con la Molina? O sea, contra LAMSAC. Por este peaje en particular, ¿no? Usted lo califica de antitécnico y discriminatorio. Varias preguntas saltan inmediatamente. Es decir, esto, ¿cómo se cruza con lo que está litigando Muñoz en el CIADI, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo va a ser para que estos dejen de cobrar? Así es. Nosotros entendemos que nuestro distrito tiene que atravesar una suerte de reordenamiento territorial. Y es en ese sentido que nosotros hemos advertido causas estructurales que generan congestión vehicular, que es justamente esta. No, o sea, este es un peaje antitécnico. ¿Por qué? Porque no tiene razón de ser y no tiene fundamento en un convenio, en un contrato, en una acta, en una adenda, en lo absoluto. Y es un peaje de salida, más no de entrada. Y esto, ¿por qué es una causa estructural dentro de lo que se ha convertido en una congestión vehicular? ¿Por qué? Porque los vecinos, vecinas que no quieren optar y porque no deben optar por ir por esa vía que es la separadora, porque tienen que pagar previamente para entrar a su residencia, lo hacen por la paralela, que es la avenida Las Palmeras, que la sobrencongestiona desde el año 2013. Ese es uno, justamente, de los fundamentos técnicos, fácticos, de los cuales ya es parte esta acción de Avias Corp. Ya la han presentado, la están elaborando. Mira, ya está elaborada esto, esto lo venimos analizando, meditando desde el mes de febrero, porque entendemos que lo que tenemos que presentar tiene que ser realmente robusto. Ahí, justamente, surge una duda, porque tanto la vía de habitamiento como separadora, corríjame sobre separadora, pero es una avenida, no son ambas vías metropolitanas, es decir, no es competencia de la Municipalidad de Lima ese peaje y donde está ese peaje. Ahí está, y mira, y es muy interesante tu duda, tu consulta. Nosotros tenemos 16 vías metropolitanas, y esta separadora es una vía colectora. ¿Qué pasa si un distrito tuviera las posibilidades de poder ejercer competencia en las vías metropolitanas? O sea, es cosa que no pasa actualmente. Podríamos tener, hacer un buen mantenimiento, podríamos fijar las reglas de juego respecto al tránsito, transporte, pero lo que no ocurre. No ocurre. Pero que, ¿por qué nosotros estamos capacitados o habilitados procesalmente hablando para presentar una demanda constitucional de Avias Corp? ¿Por qué? Porque somos los agraviados directos, somos los agraviados directos y este es un interés difuso o interés colectivo y que como tal la gestión tiene que hacer algo. Porque mientras tanto, en el CIADI se va a resolver, yo creo que positivamente a favor de todo Lima, porque este es un peaje corrupto, ¿no? Porque viene de vicios estructurales, etcétera. Tenemos una congestión vehicular, tenemos una congestión vehicular que se viene incrementando día a día. No nos podemos quedar cruzados de ese vaso. Mi pregunta sobre, digamos, la vía de evitamiento y la separadora respecto a vías metropolitanas, ¿no? Que son competencia, por lo menos la evitamiento, eso está clarísimo, de la Municipalidad de Lima. ¿Ha hecho usted o ha coordinado con Jorge Muñoz o lo está haciendo por...? ¿Respecto a qué tema? ¿Para el peaje? Para el tema del Avias Corpus, o sea, no. Nuevamente te digo, o sea, nosotros estamos habilitados procesalmente hablando porque somos los agraviados directos. Claro, pero alguien puede decir, ya, pero físicamente ese peaje está ubicado en una vía metropolitana. Razón por la cual uno de los emplazados dentro de esta demanda va a ser Lima Metropolitana, Emape... Ah, el Avias Corpus también es contra la Municipalidad de Lima. Claro, es que lo que pasa es que, ¿por qué? Porque este es un concurso de responsabilidades. Este es un concurso de responsabilidades. Obviamente que la demanda va directamente a línea a María, pero con conocimiento de Lima y Emape, que es el administrador. Y, vamos, previamente no ha establecido un diálogo con Muñoz, pero parece que usted y Muñoz no... No, mira, ahí me quedé mucho, ¿no? Nosotros hace un mes y medio, no, hace un mes y medio ya venimos hablando con Emape, ¿por qué? Porque Emape viene usando una vía nuestra. O sea, Emape desde el mes 2012, 2011, viene usando la vía auxiliar de la vía expresa. Ya estamos en comunicación, le hemos requerido información para efecto de poder determinar... De la línea amarilla. Sí, o sea, viene y según la ordenanza 341 desde Lima Metropolitana, esas vías auxiliares corresponden de competencia para los... Se refiere a la vía de evitamiento, es decir, las auxiliares son distritales. Así es. Y yo, o sea, porque nosotros decimos lo siguiente. Si nos vamos a Lima Metropolitana, Lima, que decir, este es un tema que ya se encuentra en estación arbitral. Mientras tanto, mis vecinos, vecinas que sufren, ¿no?, este... De, pues, esta congestión vehicular a raíz de este peaje antitécnico, discriminatorio, diferenciado sin ninguna razón. ¿Qué hacer al respecto? Porque no vamos a esperar dos, tres años más. Nosotros ya tenemos planes. O sea, plan, o sea, plan La Molina Fluye, que es un paquete de 11 obras viales. Un plan que es La Molina no se respeta, que es la fiscalización de los camiones a partir de hoy día. O sea, de lo que es los colectivos, piratas. O sea, realmente estamos generando toda una suerte de reordenamiento territorial. Los distritos tenemos también que empoderarnos. Y entonces, finalmente, ¿cuándo van a... Finalmente sobre este tema, digo, ¿cuándo van a presentar el habeas corpus? ¿Ya lo están elaborando? Ya lo están preparando. Mañana tengo una última revisión ya con nuestro procurador público. También hay especialistas también en materia constitucional. Y a más tarde, el día miércoles ya estamos presentándolo. Pero esto básicamente es para que la comunidad vea esto, que es una victoria pequeña. Porque Lima, el Perú requiere de victorias pequeñas para que recuperen la desconfianza. Pero hay un problema ahí, ¿no? Si bien es cierto que hay un litigio en este momento en el CIADI, una situación, un impase que resolver. Vinci podría decir, oiga, pero ese es mi peaje. Porque hay un contrato y digamos que usted unilateralmente, todo suena muy bien y todo tiene lógica, ¿no? 200.000 vecinos están atrás, como es posible, la puerta de entrada. Pero habría ahí una situación muy complicada respecto a lo contractual que podría envolver también a lo social. ¿Me explico? Es decir, esta situación de los peajes levanta a la gente, la revela, la enfurece. Entonces, ¿cómo está calculando usted ese otro ángulo? Es que lo que pasa es que tenemos que, o sea, es momento de revelarnos. O sea, revelarnos, ¿qué implica? Tener a 100 vecinos ahí golpeándole a la caseta. No, 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 no. O sea, pero no sobre la base de un capricho. O sea, hay que hacer que las cosas pasen. Y eso pues significa decir, señores de Lina María, nosotros ya hemos presentado un aviacorpus, está ya admitido a trámite, sentémonos a negociar, es necesario que se construya una vía auxiliar para que mis vecinos y vecinas pasen por ahí. Y mientras tanto, usted déjenos de, o sea, este, cobrar. Ya, pero porque el otro también podría hacer eso. Parte de las ganancias de este peaje, me refiero al de evitamiento con separadora. O lo otro, ese. Debía generar mantenimiento. No, mantenimiento y además había unas sobras. Es que lo que pasa, a ver, o sea, ¿por qué es antitécnico? ¿Por qué es discriminatorio? ¿Por qué no tiene razón de ser ese peaje? Porque no ha contribuido el cobro de hace, desde el año 2013, en absolutamente nada. O sea, no hay ninguna solución vial, real, a la, a, a mi distrito. Ya. No ha habido ningún mantenimiento, no hay absolutamente nada. O sea, de lo que se recaude en ese peaje, en esa caseta. ¿Hacia dónde se va? No ha, digamos, derivado en alguna obra específica en la Molina. En lo absoluto. Y ahí, ¿cómo hacemos con lo social? Es decir, una situación así, sale el Poder Judicial, póngase, ¿no? Y diga, sí, habeas corpus, perfecto. Choca con el contrato. Ahí se va a armar la pampa. Este, lo que pasa es que la otra parte también está legitimada para, pues, ejercer su, este, ejercer todo su derecho de defensa. ¿No? Nosotros creemos que sí, dentro del marco normativo, dentro de, de, de la lega, este, podemos obtener victorias. O sea, cualquier autoridad, pues, Edil, estamos flanqueados con, con un marco normativo sumamente potente, sino que lamentablemente que no, o sea, que no se activa. Ahora, esto puede ser la gran oportunidad, o sea, la gran oportunidad de poder acertarnos con línea amarilla y decir, planteemos soluciones a este problema en específico respecto a este peaje, ¿no? Y nosotros estamos prestos, pues, a este, a, a, a este poder dialogar, negociar en ese sentido siempre a favor de nuestra, de nuestra comunidad. Bueno, la cosa ahí es, entonces, ya se aclara al final un poco de lo que está diciendo. Entonces, es una manera de forzar a sentarse a negociar. No, yo soy autoridad, soy abogado, uso todos los mecanismos, este, legales para una suerte también de presión. Claro. Social, o sea, estamos capacitados para poder también actuar de esa, de esta forma. Ahora, usted además de ser alcalde de la Molina es presidente de la AMPE. Sí, claro, la Asociación Municipal es del Perú. ¿Qué opinión como presidente de la AMPE tiene respecto a la situación política que estamos viviendo? Nosotros hemos tenido una, nosotros hemos tenido una posición muy firme a los tres días del último mensaje presidencial. Y es en el sentido en donde soy muy puntual con la clase política saliente tradicional. O sea, ellos tienen que entender y comprender que su tiempo ya acabó. Y que, y que la actuación de ellos, ¿no? O sea, tiene, o sea, tiene que estar ligada al peso histórico de nuestra vida republicana. Dignidad, desprendimiento y aceptación. Ya su tiempo acabó. O sea, usted está... Y que como tal... Respaldando el adelanto de la elección. Y que como tal, y que como tal, hay una renovación política que ya llegó y que ya no se va a ir. Y que ellos tienen que entender que este es un sistema que ya colapsó. Pero vivimos un evidente bloqueo institucional político con un evidente divorcio entre el Congreso y el Ejecutivo. Si hablamos sobre cifras macroeconómicas, microeconómicas, lo mismo va a pasar. Pero hay que hacer que las cosas sucedan. O sea, es momento que un poder ciudadano realmente pueda asumir el control del ejército del poder. Dice que hay una renovación política que ya llegó. ¿Usted se siente parte de esa renovación política? Me siento parte, sí. O sea, soy un joven político, soy una joven autoridad. George también está haciendo un gran trabajo. O sea, esmerado. Ha marcado la pauta hace muchos meses respecto al restablecimiento del orden, la formalidad. Y es sumamente interesante. Así es como estos casos hay a nivel nacional. Porque yo conozco, pues, a varios alcaldes. Bueno, vamos a ver entonces, lo dejamos ahí en punto suspensivo. Porque mientras se dirime esta situación, este entrampamiento, habrá oportunidad de seguir conversando sobre la situación política. Y si se produce el adelanto, que es lo que mayoritariamente la gente respalda, pues habrá que ver cuál es la posición. O si hay, si acaso, un lanzamiento, ¿no? Y irse para lanzarse ahí al Congreso y tal. Eso lo veremos después. Gracias por... Así que hay que transformar la política para transformar el Perú. Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, con nosotros. Y así se termina el programa. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Ya sabe que en el Perú de hoy nada está dicho. Aún nada está dicho. Chau, chau.